Bueno que están aquí yo sé que es un fin de semana festivo pero llegaron dense un aplauso por estar aquí el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en primera de Corintios capítulo 7 y le doy gracias a Dios por su palabra especialmente este capítulo que nos ha podido enseñar muchos aspectos prácticos de la vida cristiana y de la vida en la iglesia a veces pensamos que solamente queremos enseñar teología y doctrinas y todo esto aunque eso es muy bueno lo que vemos a través de la palabra de Dios también tiene y conlleva aspectos prácticos aún desde la soltería como hemos estado hablando a matrimonios y también al aspecto sexual íntimo en el matrimonio y hoy confieso que otra vez el apóstol Pablo nos demuestra un asunto muy práctico en su palabra en la palabra de Dios pero también es un tema muy difícil, un tema duro y un tema que para muchos de nosotros a veces no nos gusta escuchar, es un tema sensible en la iglesia pero necesario vamos a ver y hablar acerca del divorcio, el casarse después del divorcio y qué hacer cuando vives con una pareja que no es cristiana y todo esto lo va a tocar Pablo en estos breves versículos por lo cual tenemos un acceso a claridad, las cosas de Dios son claras y el problema es que a veces no nos gusta lo que la palabra de Dios dice pero nunca la podemos darle un aspecto cuando podemos decir no es clara o no la entiendo aquí esto es demasiado claro pero nos lo vamos a acercar, nos vamos a acercar de una manera sensible porque entendemos que el tópico es sensible pero vamos a escuchar lo que el apóstol Pablo cómo responde a varias de las preguntas que están resurgiendo en la iglesia todo lo que hablamos el día de hoy de hecho todo lo que el apóstol Pablo habla tiene que ver con la iglesia y cuando hablamos de divorcio hay muchas otras opiniones hay muchos otros contextos, hay muchas otras cosas que muchos pueden decir pero estamos hablando exclusivamente lo que veremos con la iglesia cristianos, gente que conoce a Dios, gente que ha sido regenerada por el Espíritu Santo que ha sido escogida por Dios, que ha llegado a un arrepentimiento genuino con Dios que es un hijo o una hija de Dios pero están lidiando con este tema del divorcio y es aquí donde queremos aclarar, no estamos hablando del mundo para el mundo el divorcio es ya algo normal, se hacen cada semana hay abogados que ganan mucho dinero con el tema del divorcio esto para el mundo es normal, no podemos hablar del mundo, tenemos que hablar de la iglesia por lo cual el apóstol Pablo nos trae a reducir estas hermosas palabras así es que en el primera de Corintios capítulo 7 vamos a empezar en el versículo 10 en adelante dice la palabra de Dios a los casados instruyo no yo sino el Señor que la mujer no debe dejar al marido pero si lo deja quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer pero a los demás digo yo no el Señor que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone y la mujer cuyo marido no es creyente y él consciente en vivir con ella no abandone a su marido porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente de otra manera sus hijos serían inmundos pero ahora son creyentes santos sin embargo si el que no es creyente se separa que se separe en tales cosas el hermano o la hermana no están obligados sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz pues como sabes tú mujer si salvarás a tu marido o como sabes tú marido si salvarás a tu mujer aquí vemos la enseñanza del apóstol Pablo que básicamente inicia con unas declaraciones de nuestro Señor Jesús pero correspondiente acerca del divorcio ahora la tónica de la Biblia acerca del divorcio es fuerte es dura pero también es balanceada y a veces tomamos la postura muy extrema como cristianos y menospreciamos a la gente que ha pasado por un divorcio como que si hubiesen cometido el pecado imperdonable y a veces no nos juntamos con ellos no los consideramos no los queremos por la postura que pensamos que la palabra de Dios toma acerca del divorcio si la palabra habla fuerte en contra de divorciarse pero también provee regulaciones y provisiones que no demandan condenación acerca de aquellos que se divorcian y claro hemos escuchado y hemos visto que en el antiguo testamento de hecho de donde vienen muchas de estas provisiones para divorciarse que Dios aborrece el divorcio esas palabras ya están marcadas en nuestro corazón de hecho yo quiero que las veas en contexto para seguir adelante en este estudio tenemos que entender como Pablo entiende el divorcio y como lo usa para presentar y aclarar varias de las preguntas en el Nuevo Testamento pero regresa conmigo al famoso versículo de Malaquías Malaquías capítulo 2 nos recuerda en este famoso versículo 16 la postura de Dios acerca al divorcio versículo 16 dice porque yo detesto el divorcio dice el Señor Dios de Israel y al que cubre de iniquidad su vestidura dice el Señor de los ejércitos presten atención pues a su espíritu no sean desleales pero hay que considerar porque se dice esto en Malaquías de hecho el capítulo 2 es un capítulo que inicia condenando a los sacerdotes por su infidelidad y por su deslealtad al pacto de Dios dice en el versículo 5 mi pacto con él era de vida y paz las cuales le di para que me reverenciara y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios en paz y rectitud caminaba conmigo apartaba muchos de la iniquidad pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos pero el problema es que ellos no lo estaban haciendo y causando entre ellos mismos infidelidad que en vez de que los hombres fueran con ellos para sabiduría ellos estaban enseñando cómo ser desleal a Dios y cómo lo estaban haciendo bueno en el versículo 10 vemos cómo Judá responde a esto y cómo Dios va fuerte en contra de ellos y dice así el versículo 10 no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un mismo Dios porque nos portamos deslealmente unos contra otros profanando el pacto de nuestros padres ahí vemos constantemente deslealtad abandonar el pacto deslealtad y abandono del pacto sigamos leyendo deslealmente ha obrado Judá una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño cómo ha actuado Judá ellos han actuado deslealmente y han profanado el santuario de Dios han quebrado el pacto porque el pacto ha declarado desde mucho antes de que el pueblo de Dios iba a vivir separado de todos los demás y no se deberían de casar con otras mujeres que los van a dirigir a idolatría aquí la queja en Malaquías es deslealtad aquí la queja es abandono de la mujer de su juventud como vamos a ver y también han quebrado el pacto sigamos leyendo versículo 13 versículo 12 que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto sea testigo o defensor aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos y esta otra cosa hacen escuchen bien cubren el altar del Señor de lágrimas llantos y gemidos porque el ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano ven lo que está sucediendo el pueblo ha quebrado el pacto abandonado su Dios ha cometido abominaciones delante de Dios y ha sido desleal y aún en su ser desleal con otros dioses y casarse con otras mujeres que están haciendo trayendo sus ofrendas rindiendo culto rindiendo servicio de boca solamente y Dios no lo está aceptando y que está pasando están chillando en el altar porque fíjate versículo 14 y ustedes dicen porque porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así y que hizo esto mientras buscaba una descendencia de parte de Dios presten atención pues a su espíritu no seas desleal con con mujer de tu juventud o sea que tiene que ver esto con divorcio la razón por cual el versículo 16 inicia que Dios detesta el divorcio es porque refleja el corazón que ha sido desleal a Dios por obra de continuo abominación con otras mujeres tienen bebés con otras mujeres y Dios dijo yo quería bebés entre ustedes han sido desleal han abandonado el pacto han sido infiel y peor han sido desleal con la mujer de su juventud han roto el pacto con ella o sea para que Dios diga yo detesto el divorcio es porque todo lo que llegó hacia el divorcio ha tratado con personas desleales personas que desobedientes al pacto de Dios y personas que han llegado a quebrar el pacto de Dios esto no lo acepta Dios y no lo tiene en perspectiva buena por eso al decir yo detesto el divorcio es considerar todo lo que va detrás de esto cada matrimonio aquí que se ha parado delante de Dios como cristianos ahora si te casas afuera de la iglesia o en un tiempo donde no eras cristiano no estoy hablando de ti estoy hablando de aquellos cristianos que se han parado delante de la congregación porque delante de la congregación refleja el cuerpo de Cristo por lo cual estás presente tú y tu esposa delante de Dios o sea el pacto que el matrimonio hace todos los matrimonios cristianos deben entender que hiciste es un pacto verdad no era simplemente un contracto como decimos una y otra vez era un pacto pero no solamente el pacto lo hiciste entre tú y tu esposo o tu esposa sino ese pacto está con Dios también por eso cuando el pastor los llega al altar y dicen están delante de Dios no se pueden olvidar que también están haciendo un pacto con Dios entonces cuando llega este nivel de divorciarse están rompiendo el pacto que hicieron con Dios cuando hay adulterio cuando hay adulterio que los lleva uno a buscar otras personas que dice Dios en Malaquías le fuiste infiel a la mujer de tu juventud a la que cantaba como leímos en Oseas a la que se gozaba con su marido a la que Dios había proveído y la cual Dios se unió en pacto con uno y el otro le fuiste infiel y todo esto que llega al divorcio Dios dice lo detesto lleva mucho peso con ser leal y lleva mucho peso con entender al casarte has hecho un pacto con Dios por eso lo tomamos muy en serio hermanos haciendo un pacto con Dios cuando te casas con alguien pero aún así con este fuerte perspectiva en contra del divorcio en el antiguo testamento Dios mismo provee certificados de divorcio con su pueblo en jeremías en jeremías capítulo 3 él da un decreto de divorcio con judad en ezra capítulo 10 Dios le dice al pueblo que se separen que se divorcien de las mujeres por lo cual se casaron con mujeres afuera de israel y de judad y Dios les dice sepárense de todas estas personas sepárense de ellas y sus sus bebés Dios proveyó el divorcio pero también Dios lo aborrece todo esto fue a causa de desobediencia al casarse con otras mujeres pero aún así Dios lo provee tenemos que tener una perspectiva balanceada de todo esto no es que Dios totalmente ya no hay ninguna excusa sino que aún vemos regulaciones en la Biblia por lo cual Dios lo provee pero una cosa es clara que aunque Dios provee este certificado o decreto de divorcio lo que nos recuerda en el libro de Oseas es que aunque hubo un momento de separación un momento como podemos considerar divorciados que hace el profeta busca a Gomer otra vez y a pesar de todas sus infidelidades con él y como dice la palabra de Dios todas sus prostituciones Dios la regresa Dios le dice a Oseas cásate con ella otra vez no la dejes no la sueltes si ha sido infiel si vendió todas las cosas que le compraste si todo eso hecho se acostó con múltiples hombres si se está vendiendo su cuerpo si regresó a su prostitución si cásate con ella otra vez y luego le dice Oseas esta es la misma relación que yo tengo con Israel no es un divorcio permanente Dios busca a su pueblo a pesar de su infidelidad mientras consideramos lo que el apóstol Pablo va a enseñar acerca del divorcio no podemos minimizar lo que el antiguo testamento como lo ha formado a él a pesar de todo esto por lo cual tenemos que recordarnos que Dios aborrece el divorcio pero el divorcio es un pecado y este pecado se puede perdonar divorcio a veces por las connotaciones tan negativas y las perspectivas tan desbalanceadas que tenemos es es puesto de una manera extrema delante de todos y hacemos y pensamos de cierta manera tienes que recordarte que si te has divorciado has pecado delante de Dios pero Dios perdona pecados y Dios sana heridas quieres tener una perspectiva balanceada acerca del divorcio y no ser un pariseo fíjate regresa primera de corintios otra vez en primera de corintios leímos una lista hace unos meses atrás en el capítulo 6 el versículo 9 se van a recordar lo que el apóstol Pablo dice o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios no se dejen engañar ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios o sea ahí está toda una lista grave de pecados y no se menciona el divorcio claro adulterio llega se lleva a muchos a divorciarse pero no está allí en la lista grave de pecados vayan otra otra lista que el apóstol Pablo escribe en Gálatas Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 versículo 19 ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad idolatría y chacería enemistad pleitos celos enojos revivir rivalidades disensiones herejías envidias borracheras orgías y cosas semejantes otra lista grave de pecados y no se menciona el divorcio porque porque no es pecado no si si es pecado pero es una perspectiva balanceada donde nos recuerda que a pesar de nuestros prejuicios en contra del divorcio sabemos que Dios lo puede perdonar tenemos que tener un entendimiento bíblico acerca del divorcio por lo cual entender que tenemos a gente en nuestras congregaciones que han pasado por esto tú no los puedes rechazar como menos ay mira se divorciaron que que feo que mal terrible yo nunca haría eso claro es pecado delante de Dios pero es un pecado que se puede perdonar pero también debemos recordarnos que el matrimonio ha sido una institución divina creada y formada por Dios el divorcio ha sido de orígenes humanos Dios nunca incluyó el divorcio en el concepto para la familia esto es simplemente una innovación humana por lo cual en la ley con Moisés y en adelante entendemos el divorcio porque el corazón duro de la gente lo ha traído a luz ahora vamos a entender con ese con esa base vamos a regresar a primera de Corintios para entender entonces lo que el apóstol Pablo va a enseñar en esta sección capítulo 7 versículo 10 y también empezando en el versículo 12 nos demuestra que el apóstol Pablo aquí está hablando a dos grupos distintos acerca del divorcio el primer grupo el cual hablan los versículos 10 al 11 tiene que ver con los cristianos ahora otra vez Pablo no va a lidiar con el mundo no está hablando de Corintio en general él aquí está hablando a la iglesia a los creyentes a los cristianos acerca del divorcio y luego en el versículo 12 al 16 hay otro grupo interesante este grupo es aquel grupo en cual él dice bueno no es del señor estas palabras sino mi opinión otra vez poniendo en claro que Jesús cuando él enseñó acerca de esto no tenía en mente a gentiles él estaba hablando con el cuerpo judío él estaba enseñando sus discípulos por lo cual Jesús siempre tenía como un buen judío esta mezcla con otras otras religiones o otra gente de otra de otra religión no podía mezclarse con el mundo judío entonces Jesús mismo entendía esto por lo cual en las siguientes enseñanzas él y también el apóstol Pablo van a hablar acerca del yugo desigual para Jesús el casarte con alguien que no es creyente no era algo que venía a su mente y como no lo explicó Pablo tiene que usar la base de Jesús para explicar y considerar la gente que está en la iglesia que no es judía tenemos que considerar esto y más que no ser judía Pablo está hablando aquí con personas que tienen maridos o esposas que no son cristianos y que van a hacer en ese caso por lo cual si regresas al versículo 10 a los casados dice Pablo instruyo no yo sino el Señor aquí es donde Pablo menciona claramente que la base de su argumento acerca del divorcio no tiene nada que ver con sus prejuicios sino con lo que el Señor Jesús mismo ha enseñado acerca del respeto Pablo aquí enfatista esta frase explicando que Jesús habló los principios del divorcio con sus discípulos y el pueblo judío en el versículo 12 fíjate cómo empieza pero a los demás digo yo no el Señor otra vez concerniente a las personas por lo cual Jesús no tenía en mente en ese momento Pablo aquí está utilizando la base de Jesús para explicar de manera autoritativa de el divorcio con aquellos que no son creyentes ahora la palabra que incluye el apóstol Pablo aquí es una palabra fuerte pero que es la tónica en todo esto versículo 10 a los casados instruyo no yo sino el Señor que la mujer no debe dejar al marido o sea no solamente al final de esta sección está hablando de los dos mujer hombre no es que los hombres si se pueden divorciar y las mujeres no 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 Pablo está hablando de todos y qué es lo que dice Pablo inmediatamente no se deben divorciar si tú le preguntas al apóstol Pablo se puede un cristiano divorciar de su pareja cristiana Pablo diría no no se puede divorciar y ahorita vamos a ver más acerca de esto pero esta palabra para el apóstol Pablo es la misma palabra que el apóstol ha estado utilizando entendiendo el concepto de la división corizo la palabra griega aquí que Pablo utiliza para divorciarse habla fuertemente del aspecto de división y esta palabra está llegando a la luz con el movimiento de los neumáticos y de los sobre espirituales que han intentado de reformar el matrimonio en la iglesia cristiana y para muchos entonces este corizo o divorcio se está considerando por primera vez como cristianos porque piensan que pueden vivir mejor si se divorcian y viven como solteros eso es lo que está sucediendo en la iglesia en Corinto por lo cual Pablo lo tiene que aclarar más importante aquí es considerar si los cristianos se pueden divorciar del uno al otro Pablo utiliza la palabra divorcio de Corizo que habla de divorción de división porque Jesús mismo la utiliza en el famoso versículo de Mateo 19 que ningún hombre separe lo que Dios ha unido si Dios lo une que ningún hombre lo pueda dividir ni un abogado ni un papá ni una mamá nadie lo puede separar o dividir o divorciar en contraste Pablo también utiliza la palabra Corizo en un aspecto positivo cuando él escribe en el famoso capítulo de Romanos 8 él escribe de la manera positiva como Dios ama a su gente y sabemos que nada nos puede que separar del amor de Cristo nada puede divorciarnos dividirnos del amor de Cristo en el capítulo 8 versículo 39 ni lo alto ni lo profundo ni nada en lo que es creado puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor ese es el amor de Dios hacia nosotros nada lo puede separar cuando Pablo le dice al marido debes de amar a tu esposa como Cristo ama la iglesia de eso se está refiriendo cuál es su referencia en que hay un pacto entre Dios y su pueblo en cual Dios siempre va a ser fiel a su gente y así como Dios a través de Cristo Jesús es fiel a su iglesia porque ha entendido su pacto sacrifical y el carácter de servidumbre hacia su iglesia también el marido debe de amar a su mujer de tal manera es un pacto famoso quiero que lo veas en proverbios brevemente famoso el concepto lo encontramos en proverbios capítulo 2 el versículo 17 nos recuerda la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios el divorcio se trata con abandonar el pacto de Dios de ser desleal a Dios así es que para el apóstol Pablo amor verdadero amor genuino es aquel que entiende cómo Cristo ama a la iglesia a través de su pacto en lo cual nada puede separarlo nada lo puede terminar aquí en el versículo 10 si lo podemos resumir brevemente es que Pablo considera que el divorciarse constituye que uno ya no se puede casar después de divorciarse porque esto constituye adulterio porque decimos eso porque Pablo está diciendo que en el versículo 10 no mis palabras sino las del Señor y que dice el Señor bueno ya hemos entendido las perspectivas del apóstol Pablo que el matrimonio es para siempre así como Jesús lo entendió que es para siempre o hasta que la muerte los separe para Pablo el asunto del divorcio es claro y está claramente visto en la palabra del Señor como no se puede hacer es un llamado a la obediencia y al mandamento alto de nuestro Señor quiero que lo veas porque Pablo mismo nos está llamando allí regresa Mateo vamos a las palabras en el famoso los famosos capítulos del 5 al 7 el sermón que nuestro Señor Jesús hace incluye hablar acerca del divorcio capítulo 5 véanlo aquí brevemente versículo 32 pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de infidelidad la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio para Pablo esto va a ser claro Cristo en su perspectiva judía está hablando a judíos Pablo está hablando a la iglesia la gente de Dios casados en la iglesia cristianos los dos si te divorcias en la iglesia y te casas otra vez estás cometiendo adulterio y no lo dice una vez ve el versículo capítulo 19 de Mateo Jesús lo dice otra vez dice dice pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio esto es la enseñanza de Jesús el divorcio y el casarse otra vez entre creyentes constituye adulterio esto es adulterio no hay lugar gris y yo entiendo hermano que en el mundo y nuestras propias sensibilidades no pero es que hay muchas excusas hay muchas reformatos que podemos proveer y diferentes escenas que podemos decir pero estamos hablando de cristianos gente cristiana por lo cual Pablo está hablando de gente cristiana porque Dios ha unido que ningún hombre lo separe divorciarse casarse otra vez es adulterio Pablo utiliza las palabras de Cristo aquí llevándonos a sus enseñanzas para que el pueblo allí en Corintio pueda entender que esto no es simplemente Pablo queriendo ser un pariseo pero interesante aquí es que Jesús trae una cláusula una excepción si le podemos decir así en los dos casos Jesús habla de infidelidad y salve solamente por infidelidad uno se puede divorciar ahora Pablo no lo menciona Pablo no menciona la cláusula de infidelidad y la razón por cual Pablo no expande la enseñanza de Jesús en este caso es que la gente en Corintio no estaba buscando divorciarse por causa de infidelidad que es un caso extremo la gente en Corintio estaba buscando cualquier excusa para separarse de su esposo o esposa ellos estaban tratando de separarse para porque supuestamente los espirituales decían que es mucho mejor vivir como soltero para darte en total devoción a Dios entonces cualquier excusa tal vez ellos estaban diciendo es que cometí un error me casé muy temprano me casé muy joven etcétera etcétera y estaban buscando cualquier excusa y se lo traían al apóstol Pablo y el apóstol Pablo está diciendo no no se pueden divorciar por lo cual Jesús incluye la cláusula porque es un aspecto tan extremo porque lleva hacia el pacto que hicieron con Dios infidelidad va mucho más allá de simplemente un acto externo tú sabes que esto conlleva la profundidad dentro del corazón del hombre o de la mujer y Dios por eso habla de esto en Malaquías que aburrece el divorcio especialmente con personas que han sido desleal con gente que se está desviando deslealmente con su pareja buscando alternativas con otras personas Jesús lo menciona como un aspecto extremo Pablo ni lo menciona porque es un aspecto extremo por lo cual el divorcio entre el mundo cristiano no debe existir ahora Pablo provee gracia aquí sabemos que esto es difícil de escuchar pero Pablo trae gracia también Pablo entiende que gente es gente recuerdo mucho las palabras de mi papá cuando él me decía acerca del ministerio la gente es gente y yo nunca lo entendía yo decía what do you mean la gente es gente pues claro que son marcianos extraterrestres la gente es gente y ahora lo entiendo ahora ya después de seis años de experiencia en el ministerio ahora entiendo que la gente es gente así como muchos de ustedes entienden que la gente es gente Pablo también entiende que la gente es gente y que tarde que temprano las fachadas que muchos de ellos iban a intentar detener en su matrimonio iban a caer la gente no es perfecta la gente es pecadora la gente va a ser infiel la gente la va a regar gente va a mentir gente va a hacer cosas en contra del uno al otro especialmente adentro del matrimonio que van a herir corazones la gente es gente y probablemente Pablo entendía que llegará el momento donde la pareja llegue a estar tan presionada de tanto conflicto y tanto pleito y peleas y peleas que iban a llegar a concluir que se necesitaban divorciar fíjate lo que dice Pablo versículo 11 pero si lo deja hablando de la persona que divorcia a su esposo o esposa pero si se divorcian en otras palabras que dice Pablo quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer puede llegar el momento en cualquier vida matrimonial donde como decimos en inglés you hit a rocky road ese terreno que no ha sido pavimentado si te recuerdas de tus tiempos en México donde todavía no habían puesto cemento y los topes eran piedras grandotas no eran topes de cemento tu carro cuando tu tu matrimonio llega a estar caminando sobre ese terreno tan difícil tan duro y te divorcias o sea Pablo no está viendo que no la iglesia cristiana es perfecta en la iglesia nadie se va a divorciar porque yo les estoy diciendo que no se divorcian eso claro nadie se va a divorciar no Pablo dice no no yo les estoy diciendo que no se divorcian pero es muy probable que si va a ocurrir y se ocurre estos son los reglamentos primer lugar Pablo dice quédense solteros no se casen otra vez y en segundo después de divorciarse busquen reconciliación reconciliación la razón por cual para el apóstol Pablo quedarte soltero después de divorciarte es para tener la posibilidad de reconciliación en vez de inmediatamente buscar a otra pareja en vez de inmediatamente ir con otros el dilema del divorcio en nuestra cultura es precisamente eso nos separamos y decimos ya jamás te quiero ver te odio te aborrezco no te quiero ver salve cuando traigas a mi hijo y me lo dejes aquí y ya pero jamás en mi vida te quiero volver a ver no queremos no hay comunicación no hay nada entre uno al otro es totalmente separación para inmediatamente ir y buscar a otra persona que va a cumplir tu mayor deleite pero si eres cristiano y la persona con quien te casaste era cristiana verdadera este tiempo de divorciarse es para regresar a una reconciliación donde en el mundo moderno en cual vivimos hay un concepto de separación de tómense un tiempo y sepárense y eso solamente lo incluimos en aspectos de violencia doméstica donde es no queremos que una mujer esté sufriendo constantemente golpes de su marido y le estamos diciendo quédate ahí en tu casa y sufre los golpes para que así tu marido llega a ver amor no, no o sea es bueno salir de eso no puedes estar soportando abuso violento en tu casa pero este concepto de separación no existe en la Biblia Pablo aquí está hablando de divorciarse totalmente por eso menciona que las personas que se divorcian quédense sin casar es la palabra hagazmos es mantenerte sin matrimonio estás en un aspecto divorciado no tienes esposo no tienes esposa estás divorciado no es que estás separado estás divorciado y Pablo dice que en ese momento puedes llegar por X causa que has llegado en tu matrimonio a separarte porque son imperfectos porque son pecadores y si fue el error del hombre donde él pueda llegar a perdonar y buscar perdón y decir esposa amada mía perdóname yo yo asumo toda esta responsabilidad la regué hice lo peor de lo peor pero con la ayuda de Dios quiero cambiar y quiero venir delante de ti de Dios para buscar apoyo y ayuda en esto y que haya un genuino arrepentimiento esto para Pablo es lo mejor porque así puede ver una reconciliación como la vemos con Dios e Israel como la vemos con Oseas y Gomer donde uno puede buscar perdón verdadero donde uno puede arrepentirse verdaderamente es interesante estaba viendo un documental y una un matrimonio perfecto cristiano estaba poniendo toda su vida en Instagram y en YouTube y consiguieron bastantes suscriptores que tanto que el el chavo pudo dejar su trabajo y vivir solamente de los ingresos de YouTube estaban ganando miles de dólares y gente los estaba siguiendo y diciendo wow que hermosa pareja como crean a sus hijos como como viven en el matrimonio y se aparentaba ser la 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 pareja perfecta probablemente tú lo vistes en un video que se hizo famosos de ellos viral cuando empezó el COVID y era una parejita que cantó una de la famosa canción let it go let it go no me recuerdo la movie cuál es la movie como Frozen ay tengo hijos Frozen y estaban cantando el cántico de Frozen y lo pusieron y se fue viral y millones y de allí entonces esta parejita estaba viviendo de lo de lo de lo esta fachada de cristianismo la esposa no sabía nada de lo que el esposo estaba haciendo y resulta que el esposo estaba cometiendo adulterio por todos los años con ella todo ese tiempo él estaba en una relación con otras múltiples parejas constantemente hasta que se dieron cuenta todos salió a la luz eso eso va a llegar a la luz y el esposo en el video porque conocía de Dios está tan quebrantado que su esposa ya no quiere nada con él pero se puede ver en su forma de que genuinamente él ha entendido la regué y ya mi esposa jamás quiere verme y entiende que la regó y todos nosotros hermanos podemos llegar en nuestras vidas en arrepentirnos verdaderamente delante de Dios no las lágrimas de cocodrilos que todos conocemos no, no, no un verdadero arrepentimiento y en ese arrepentimiento ir con tu esposo y con tu esposa y Pablo dice buscar reconciliación divorciarse entonces es un acto pecaminoso pero es un acto que también puede ser perdonado Dios anhela ver que matrimonios puedan sobrevivir a pesar de los ataques de este mundo pero también como humanos tenemos la tendencia de fallar y de desviarnos pero nuestra oración es que cada matrimonio aquí en vez de buscar divorcio primeramente es buscar reconciliación cuál es la respuesta entonces para el divorcio entre cristianos iglesia no es posible si tú estás casado con alguien hoy que es cristiano y tú los dos son creyentes han dado su vida a Cristo Dios es el Señor de su corazón Jesús es el salvador de su vida tú no te puedes divorciar de él o de ella pero si llegas a divorciarte la instrucción es clara quédate en una posición para reconciliación porque si no estás cometiendo adulterio y estás en una relación adultera otra vez hermano esto no es no somos el tipo de iglesia que dice esto es lo que dice la biblia pero nosotros no somos tan rudos esto es lo que dice la biblia pero nosotros decimos está bien lo podemos entender no te preocupes cásate está bien no este es pecado delante de Dios y si estás en esa relación divorciado de otra pareja que es cristiana y estás en una relación tal vez no te has casado ya te casaste esa relación es adultera y estás cometiendo adulterio pero otra vez adulterio al igual que el divorcio es un pecado que puede ser perdonado pero te tienes que arrepentir este es el primer grupo de personas que Pablo habla hay otro grupo y este otro grupo empieza en el versículo 12 al 16 pero ya no tenemos tiempo la próxima semana estaremos hablando de aquellos que son cristianos que viven con una pareja que no es cristiana acaso se pueden divorciar en esa en ese caso vamos a ver lo que responde Pablo la próxima semana ponte de pie conmigo iglesia antes de que el pastor Oscar cierre nuestro tiempo junto otra vez yo sé y reconozco que esto es un tema duro y difícil y aquí están varios de los pastores José Luis Oscar Ismael estamos aquí para orar y ayudarte en lo que se pueda y simplemente pasar un tiempo contigo si es necesario el día de hoy pero déjame orar por ti antes de despedirte si inclina tu rostro iglesia padre reconocemos que somos personas muy frágiles conocemos que tendemos la tendencia de huir de tus mandamientos y ser desobedientes sabemos que a veces buscamos lo mejor para nosotros no más sin considerar el peso de tu palabra sobre nuestras vidas pero estamos orando padre hoy por parejas que en primer lugar están considerando divorciarse que ya han dicho es que yo ya no puedo vivir con este hombre o esta mujer oramos padre que ellos en vez de correr correr a los abogados puedan correr hacia ti y buscar esperanza y buscar paz y gracia en ti primeramente antes de hacer cualquier decisión padre conocemos también que hay personas que han pasado divorcio aún como cristianos y ellos también necesitan saber hoy que tú los has perdonado pero padre a la misma vez si ellos están buscando una relación externa sin reconciliarse que tú puedas dirigir sus pasos y que se puedan arrepentir el día de hoy y si tienen que arreglar lo que hicieron para dejar de vivir en adulterio Dios ayúdales porque no es fácil pero que cada persona hoy entienda que tú eres un Dios de gracia y que a pesar de todo esto tú dices yo les perdono la sangre de Cristo perdona todo pecado para aquellos que se arrepienten genuinamente ayuda a tu iglesia Dios y ayuda a todos esos corazones que en este momento están pasando un tiempo difícil en Cristo Jesús amén